el libro de karen abuinen editorial los irreverentes una de las mayores impámias y montajes de la extrema izquierda fue el que se erigió contra la doctora karen abuinen ministra de tics del gobierno anterior señalando falsamente de haber permitido el saqueo de 70 mil millones de pesos en el caso conocido como centros poblados abuinen fue víctima de una devolvera campaña de expresión prestigio urdida por la extrema izquierda con evidentes propósitos electoreros para ese propósito un nutrido grupo de periodistas militantes se encargaron de hacerle eco a las supuestas denuncias sin atender ni oír la versión de la valiente ministra a pesar del paso del tiempo karen resolvió poner el caso sobre la mesa a través de la publicación de un libro colmado de documentos y pruebas con el fin no de dar explicaciones sino de ratificar lo que se sabía desde el primer momento el proceder impecable y valiente de la ministra a la que muchos funcionarios del gobierno duque dejaron sola es indegable que ella dio la batalla en solitario sus compañeros si así se les puede llamar no la respaldaron y se acobardaron cuando tuvieron que dar la batalla política voltearon la mirada entregándole un trofeo al petrismo que usó ese episodio como bandera política la ministra fue sometida a un debate de moción de censura en la cámara de representantes su intervención estuvo acompañada de pruebas que demuestran que fue ella quien descubrió las falsedades del consorcio centros poblados fue ella quien descubrió que tras esa unión temporal estaba la mano negra del corrupto emilio tapia fue ella quien formuló las respectivas denuncias ante la fiscalía general denuncias que desembocaron en el encarcelamiento de ese sujeto y de sus compinches fue ella quien caducó el contrato veía que como se recuerda en el libro solamente había sido adoptada en siete ocasiones la caducidad se tradujo en que las empresas integrantes de centros poblados perdieron contratos por casi cuatro billones de pesos y quedaron con una inhabilidad de cinco años para celebrar contratos estatales un golpe moleor a la corrupción uno de los aspectos más interesantes del libro en la cronología que hizo la ex ministra narrando todos los pasos y todas las decisiones que tomó desde el mismo instante en que se descubrieron los retrasos en el cumplimiento del contrato situación que permitió constatar la existencia de pólizas de seguros y bancarias falsas presentadas por centros poblados documentos que lograron colarse a pesar de que el ministerio contaba con la asesoría de una empresa con amplísima experiencia en la verificación documental en las 174 páginas del libro se confirman muchas cosas la primera y más importante es la verticalidad de karina boine la segunda es el asqueroso matoneo que sufrió la tercera el abandono por parte del gobierno la cuarta la sucia tramoya de milo tapia y sus cómplices para intentar robarse los dineros y la quinta que los famosos 70 mil millones de pesos fueron recuperados gracias a la valiente lucha que libró en solitario las ministras de las tics en un libro que merece la pena ser leído por su estilo y por su contenido quienes tienen prejuicios al finalizar tendrán que reconocer que se apresuraron y que efectivamente karina boine fue una víctima a la que no le tembló el pulso para enfrentar a sus el